Hello, yo soy Cristian, pero por favor díganme Cris, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video en mi canal. En este video, como probablemente ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Taylor Swift y de libros. Les voy a contar rápidamente cuál fue la idea creativa de este video. No sé si sepan, probablemente sí, si están viendo esto, pero Taylor va a venir a México. Por primera vez en su vida va a venir a México y voy a tener la oportunidad de ir a verla. Hoy compré los boletos. Miren, todo fue un proceso muy largo. Primero, no quedé con el código de fan verificado, no recibí mi código, me dejaron en lista de espera, mi cuenta sigue en lista de espera. Y dije, bueno, me resigné. Dije, bueno, no es el momento. Después conseguí un código y dije, vamos a intentarlo. Hoy fue cuando tenía que comprar el boleto y me metí todo bien. Me metí a la hora que era, incluso un poco antes para estar como lista y que no me tocara un número tan atrás. En la fila me tocó en el lugar 23 mil. Yo vi eso y dije, es que no hay manera de que yo pueda conseguir los boletos que quiero. Y no los conseguí, no conseguí los que quería, pero conseguí boletos, que es lo más importante. Y por eso vamos a celebrarlo hablando de canciones que me gustan, porque voy a escoger una canción de cada álbum y voy a hablarles de un libro que me recuerda a esa canción. Y ustedes, por favor, coméntenme si tienen algunas canciones que relacionan mucho con ciertos libros o qué libros relacionan con las canciones que yo les voy a decir. Y ahora sí, hay que comenzar con este video. Primero tenemos una de sus canciones más viejitas, pero muy famosa, y es Picture the Barn. En esta canción prácticamente ella está contándole a su ex y dice, ¿sabes qué? Te quiso un montón, pero no me supiste valorar, no me supiste querer como yo te quise, no intentes volver conmigo. Y le empieza a contar todas las cosas que realmente nunca le gustaron de él. Es una canción que me parece muy divertida. Y en una parte muy específica le dice, ¿sabes qué? Padrísimo todo, pero ya solo eres una foto más que voy a quemar. Y para eso escogí un libro que me gustaría quemar. Es que, miren, yo no soy una persona que vaya por la vida odiando libros. No me gusta darles tanto poder en mi vida. Y es que si a mí no me gusta un libro, lo abandono porque no quiero odiarlo. Sin embargo, si hay uno que otro libro que digo, es que yo quisiera que este libro no existiera. Y es demasiado decirlo para mí. Es Too Late de Colin Hoover. Claramente la primera vez que leí el libro lo amé porque yo leí este libro a una edad en la que definitivamente no debería de haberlo leído porque es un dark romance. Y si vas a leer este tipo de cosas tienes que estar muy listo mentalmente y emocionalmente. Y yo no lo estaba al menos mentalmente. No me gustaría haberlo leído, no me gusta el libro. No les voy a decir más porque no me gusta hablar de este libro y de libros que no me gustan en general. Pero sí, ese es un libro que definitivamente me gustaría quemar. The Way I Love You es la canción que elegí para Fearless. Y es que es muy famosa y me gusta mucho porque habla de un tránsito amoroso. Ella prácticamente nos está contando cómo está este chico que es perfecto con ella, que la trata muy bien. Que trata muy bien a su familia, a sus amigos. Es el hombre perfecto, es pacífico, se siente segura con él. Pero como cuando está ahí siempre está pensando en esta otra persona que sabe internamente que no es lo mejor para ella. Porque se pelean y no existe como este momento de paz. Y es que siento que en los triángulos amorosos, al menos que yo he leído, siempre se lleva esta dinámica. Yo personalmente siempre caigo por el otro protagonista. Y usualmente no me gustan mucho los triángulos de amor por esto. Porque siento que siempre es muy predecible con quién se va a quedar. La cosa es que también creo que los triángulos amorosos no es de resolver un misterio de con quién se va a quedar. Sino ver cómo a veces la persona que parece ser correcta para ti no lo es. O lo mucho que tienes que luchar para estar con otra persona. Y hay un triángulo amoroso en un libro que se lleva de una manera perfecta. Y es Los dos amores de mi vida de Taylor Jenkins Reid. Que por cierto ya hay película por si quieren ir a verla. En esta historia Emma, la protagonista, conoce a Jessie cuando tiene 17 años. Es el chico perfecto para el estilo de vida que ella quiere. Se casan, son felices juntos. Hasta que un día el avión en el que va Jessie se cae. Y desaparece así que lo dan por muerto. Y digo que lo dan por muerto. Porque pasa tiempo después de que Emma pase por el duelo de perder a su esposo. Empieza a conocer a otra persona. Conoce a Sam que se adapta al nuevo estilo de vida que ella quiere. Es perfecto para la Emma de ese momento. Cuando un día recibe una llamada de Jessie diciéndole que está vivo y que va a regresar por ella. Todo cambia. Porque les estoy contando que Emma pierde a Jessie cuando tiene 25 años. Y Jessie regresa 5 años después. Cuando ella ya tiene 30. Cuando ya cambió mucho su estilo de vida. Porque tú notas cómo era una persona diferente y ahora es otra. Y cómo Sam y Jessie son perfectos para la Emma de distintos momentos de su vida. Pero no siento que el libro se centre principalmente en descubrir con quién se va a quedar. Sino entender por qué va a tomar la decisión que va a tomar. Me gusta mucho la manera en la que Taylor habla del amor. Siempre consigue, aunque no me encante. Por ejemplo, este libro le di 3 de 5 estrellas. Siempre consigue hacerme sentir feliz. Y decir claramente esta mujer y yo pensamos igual. La amo profundamente. Y bueno, este es de los únicos triángulos amorosos que disfrute leer. Para Speak Now escogí The Story of Us. Es una tragedia amorosa. Nos habla de dos personas que se conocen muy bien. Que se quieren mucho. Pero que ahora prácticamente son desconocidos. Y saben, es este momento de tensión en el que tú quieres mucho a alguien. Pero pasó algo entre ustedes dos. Y es la persona que más te conoce. Y es la persona que tú más conoces. Y extrañas el momento como era antes. Pero las cosas ya no son iguales. Y se siente esta tensión en el ambiente. Para eso escogí The Serpent and the Wings of Night. De Carissa Brodman. Y es que en este libro los protagonistas pasan por algo muy similar. Les voy a contar rápidamente de qué va. Es más o menos si combinamos los Juegos del Hambre. Con Trono de Cristal quizá. O con algún libro de Saraya y más. Y es que la protagonista es una mortal que vive entre vampiros. Cada 100 años se hace una competencia. En la que la única persona que sobreviva puede pedirle un deseo a la diosa Niaxia. Oraya lo que más quiere es participar en este torneo. Y pedirle ser un vampiro. Porque los humanos se pueden convertir en vampiros de manera tradicional. Pero es muy peligroso y puede acabar con sus vidas. Claramente va a conocer a alguien en estos juegos. Y va a haber un Enemies 2 Lovers entre ellos. Pero miren, este libro es por atención. Se los recomiendo. Es de mis mejores lecturas del año. Y es una joya. Es una joya. De 1989 escogí Wildest Dreams. En esta canción es prácticamente diciéndole. Ok, tuvimos esto. Y no va a durar. Pero por favor nunca te olvides de mí. Y para eso escogí Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. No les voy a decir por qué personajes. Pero aquí hay dos personajes. Que tienen algo muy similar. Y yo cuando escucho esta canción. Solo puedo pensar en ellos. Porque yo los quiero mucho. Ellos saben que no están hechos el uno para el otro. Pero se quieren mucho. Y quieren que el otro sea feliz. Incluso si no es estando juntos. Es muy fuerte. Es muy bonito. Se los recomiendo mucho. Por favor, leanlo. Para Reputation Escoquidress. Y es que en esta canción tenemos un Friends to Lovers. Y hay una parte muy específica. Que me recuerda a unos libros. Y yo siento que si leyeron estos libros. Probablemente se les va a venir la misma historia a la mente. Y es que dice. Todo el mundo cree conocernos. Pero realmente no saben quiénes somos. Es que de verdad yo siento que esta canción está hecha para Lily Lowe. De Addicted to You. Es un Friends to Lovers precioso. Usualmente yo no soy tan fan de los Friends to Lovers. Como que no me encantan. Pero este libro me hizo replantearme todos mis valores. Ambos se conocen desde que son muy pequeños. Son muy amigos. Se quieren muchísimo. Y tienen adicciones. Ella es adicta a mantener relaciones íntimas. Y él es adicto al alcohol. La situación es que ellos crean un ambiente en el que pueden convivir con sus adicciones. Y solamente son ellos dos en una burbuja. Nadie sabe lo que les está pasando. Todo el mundo cree que son una pareja perfecta. Su familia no hay problemas. Pero ellos están muy rotos. Y tienen muchos problemas. Pero se quieren mucho. Es un libro muy fuerte. No creí que me fuera a gustar tanto. Pero lo disfruté muchísimo. Y yo quiero inmensamente a las hermanas Calloway. Si no se han animado a leerlos ya los van a traducir al español. Porque yo no me he animado a leerlos. Yo sentía que no me iban a gustar. Pero es que son muy buenos. Para Lovers escogí The Man. Es que hay muchas canciones que me gustan de Lovers. Pero yo quería hablar de estos personajes femeninos. Que a la gente les suele costar un poco más amar. Porque son muy grises. Y es que no son completamente malos. Pero tampoco son completamente buenos. Y eso los hace muy reales. Y es que usualmente sucede algo. Cuando estas actitudes se ven en un personaje femenino. No agrada. Pero si es un personaje masculino. Todo el mundo lo glorifica. Y la protagonista de Una Educación Mortal. Siento que pasa por ese proceso. Es una protagonista que no solo no le agrada a todas las personas en el libro. Sino que siento que tampoco le agrada a muchos lectores. No sé. Cuéntenme ustedes qué opinan de ella. Me cae muy bien. La quiero mucho. Me parece muy fuerte. Y me parece muy real. Es una de las cosas que más me gusta de ella. Pero no sé. Siento que hay muchos personajes femeninos que pasan por esto. Mirrorball es una de las canciones con las que más me identifico. Y quería buscar un personaje que se sintiera también así. Hay una frase en esta canción en específico. Que me hace pensar totalmente en este personaje del que hoy te les voy a hablar. Y dice. Voy a hacer todo lo que sea posible. Para que me sigas mirando. Para que sigas riéndote conmigo. Para que sigas prestandome atención. Y es que la protagonista de este libro pasa justo por eso. Ella siente que no es suficiente para las personas. Y siempre está intentando ser suficiente. Y siempre tiene la sensación de que es demasiado. Yo la quiero muchísimo. Quisiera darle un abrazo. Y es el The Greeting in the Stars. Es un libro sáfico de amor. Situado más o menos en las épocas navideñas. Es precioso. Es de mis libros de romance favoritos. De verdad me identifico mucho con las protagonistas. ¿Ustedes alguna vez se han sentido también así? Van a identificarse mucho con ella. La van a querer mucho. Porque es un personaje muy difícil de no querer. Es muy carismático. Y siempre pienso en ella cuando escucho Mirrorball. Para Evermore escogí Nobody, No Crime. Me gusta mucho esta canción. Como que había olvidado que me gustaba. El otro vez la estaba escuchando. Y es que últimamente ando en un mood de leer libros de misterio. No sé por qué. Yo antes odiaba los libros de misterio. Bueno, no los odiaba. Pero no me llamaban la atención. Y no sé. Es una nueva etapa de mi vida. Y ojalá me dure mucho. Porque la estoy disfrutando. Y justo acabo de leer uno. Así que les voy a recomendar un libro de misterio. La premisa del libro es que se encontró una mansión. Con tres cadáveres en la cocina. Tres cadáveres en la vuelta de la casa. Como saliendo de la casa. Un bebé completamente sano en el piso de arriba. Y dos niños desaparecidos. La historia tiene varios puntos de vista. Uno es una mujer que vamos a conocer qué relación tiene en la historia más adelante. Otro es un niño que vivía en la casa. Y otra es la protagonista que es la niña que encontraron en el piso de arriba después de 25 años. Credó la casa y quiere regresar a descubrir qué pasó con sus papás. Bastante misterioso el asunto. Muy creepy. Sí pasan cosas medio turbias. Y al menos en los tres libros de misterio que he leído hasta ahora. Me gusta que me dejen esta sensación de incertidumbre. Y siento que ese también lo hace. Cuéntenme si lo leen. Y por favor si tienen alguna otra recomendación se las agradecería mucho. Para Red escogí Everything Has Changed. En esta canción tenemos a dos personas que se conocen y que tienen prácticamente un flechazo. Saben que ya nada va a ser igual. Pero saben que quieren estar ahí juntas el resto de sus vidas. Hay un libro que me recuerda mucho a esa sensación. Es Kiss Her Once For Me. Las protagonistas se conocen en Navidad. Una entra a una librería y la ve ahí. Y sabe que nada va a ser igual. Y que quiere seguir viéndola el resto de sus días. Pero pasa algo que hace que se separen por un año y se reencuentren hasta el siguiente año. Porque una de ellas va a fin de tener una relación con el hermano de la otra. Bastante incómodo el asunto. Pero de verdad cuando ellas se conocen tienen un flechazo. Y ya nada va a ser igual en sus vidas después de que se encuentren la una con la otra. Por último pero no menos importante tenemos Midnight. Si es que en este álbum hay muchas canciones que me gustan. Y con muchas me identifico. Pero Antihero es una que quería aprovechar para hablar de este personaje. Y es de Nesta de Una corte de rosas y espinas. Ella es la hermana de la protagonista del primer libro. Y del segundo libro. Y del tercer libro. Pero conocemos historia hasta el quinto. No tengo libro en físico. No me encanta el libro. Siento que tenía mucho potencial. Porque es un personaje que ha pasado por muchas cosas. Y es que justo ella se siente como el anti-héroe. Como el anti-hero. Y siente que ella es el problema. En esta canción hay un momento en el que dices que en un momento te vas a cansar de mí. Y te vas a ir. Y siento que es justo por lo que pasa en este. Está pasando por muchas cosas. Y es para todo el mundo el villano. Porque se porta como una villana. Hace cosas que no son buenas. Pero simplemente es una persona que tiene muchos problemas. Y que también tiene derecho a ser feliz. Y yo la quiero mucho. Pero me hubiera gustado que su historia se fuera por un camino diferente. Me gustan las escenas más 18. Pero de verdad yo siento que ella tenía mucho que contarnos. Y mucho que aportar a la historia o al mundo de acotar. Y no lo hizo. Entonces sí me decepciona un poco. Pero siento que esta canción le queda perfecto a ella. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias si llegaron a esta parte del video. Les quiero mucho. Ojalá hayan podido conseguir boletos para ir a ver a Taylor. Y nos vemos el siguiente domingo. Adiós.